¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy chicos y chicas, volvemos con cajas nuevas. Kidrope está volviéndose loco. Son estas 6 que tenéis aquí debajo. Cajas entre 10, 50 y 100 dólares. Como siempre, vamos a abrir todas ellas. Vamos a ver cuál es la más rentable. Y por supuesto habrá una batalla final que va a ser una locura. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito. Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los 3 pedazos de sorteos que hay activos con el código BLACK. Que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Sorteos de 10 de 40 y por supuesto el de 90 dólares de depósito. Que son 3 lore, el de los kukri. Son 3 kukri. Y os recuerdo chicos y chicas que estoy adelantando vídeos. A lo mejor no están estos sorteos. Si han acabado pondré otros, ¿vale? Que no se extrañe. Os recuerdo por cierto que si entráis en el sorteo de 90 pavos. En el resto podéis entrar de manera gratuita. Como el vídeo del domingo chicos y chicas. No os puedo enseñar el inventario. Porque antes de esta actualización. Grabe otros vídeos. He tenido que redistribuirlos. Por lo tanto no quiero spoilearlos. Así que no os preocupéis si no os enseño el inventario. De hecho como veis estoy con la misma camiseta. Si visteis el vídeo del domingo ya sabéis en el mood en el que vengo. Ok. No tengo mucho balance. 2.000 pavos. Pero vamos chicos y chicas a gastarnos los 344.000 puntos que tenemos. A ver qué nos dan. A ver si nos dan una skin que merezca la pena. ¡Vamos! ¡Nos confiamos en la página! Nos dan 200 pavos. Vale. Star Trek field tested. Ojito. ¿Están poniendo skins Star Trek? Creo que antes no estaban ¿no? Bien kidro. Joder. Os veo bien. Vale. Vamos a abrir las cajitas chicos y chicas. Como siempre. Con las más baratas haré. Acabo de tirar toda la lata de monstruos. La madre que me parió. Perdonad. Abriré. Tres tandas de cinco cajas en las baratas. Ya luego en las más caras. Nos reservamos para que haya balance al final para la batalla. Eso es lo que contiene esta cajita. No está nada mal. Mucha skin rojita. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Primeros. 53 pavos. Cajita ticket. A ver si se porta bien. Bueno. Una hiper bestia. Esto tiene que dar pasta ¿no? Aquí lo tenemos. 73. Pues les fucking go. Pues me la quedo. Minimal wear. Muy bien. Muy bien esta caja de momento. Segunda oportunidad. Os recuerdo que nos gastamos 50 pavos. ¡Oh! ¿Qué? Vale. La mejor caja de la historia. La voy a abrir otra vez. Aprovecha el bug ¿eh? Como me siga soltando barbaridades. Bueno ya evidentemente. Evidentemente. Bueno pues. ¿Cuánto porcentaje? 0,1. Vale. Bueno pues. Hemos atracado. Salimos de ahí corriendo. Ese cuchillo lo voy a reservar. Como que me llamo Black el Andorranito. Vale. Caja de 14 dólares 25. Se llama Coil. Lo tienes chungo. Chungo, chungo, chungo. Para superarlo. Esto es lo que contiene. Mucha esquina azul. Por lo que veo aquí. Chicos y chicas. Apertura de 71 dólares. Cada vez que le damos el click. Estas son caras. Creo. 35. Muy bien. Vale. Bueno nos hemos quedado más o menos Iven ¿no? Perfecto. Me la voy a quedar de hecho. Zafamas a mí personalmente me gusta mucho. Y para mi inventario color azul nada mal. Claro. Depende del estado. Esta también depende del estado. 32 y 32. Muy bien. Joder. Estoy flipando ¿eh? De momento las cajas están siendo espectacular. Hasta que he abierto la boca de nuevo. Claro. Si lo comparamos con la de antes. Pues se queda corta. Pero bien. Bien. Turno de Storm. 16 pavos. Por lo tanto serán 82 en total. Aquí hay un popurrí de skins. Vale. Vamos al lío. 82 cada vez que le demos al botón de click. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto ha sido una estampada de la hostia. La verdad. 31 pavos. Os recuerdo que hemos puesto 82. Por lo tanto hemos perdido 50. Vamos a darle la oportunidad de que se venga arriba. Hiperbestias tienen que estar en muy buen estado. No es así. 45 pavos. Estamos teniendo bastante suerte de mi punto de vista. Ya esto se ha puesto como debería. Bueno. 86. Porque nos ha tocado minimal wear. Y hemos puesto última apertura. La única rentable. Se queda corta. Es que. Claro. Compara con la primera. Que te ha soltado ese bayoneta. Ok. Vamos al lío. Machine. Caja de 54 pavos. Caja completamente de color amarillo. Me gusta lo que veo. La verdad. Me gusta. Vamos a abrirla. Si os parece bien. En dos tandas de tres. Vale. Aquí ya me tengo que comedir un poquito más. Para la batalla final. Chicos y chicas. Vamos a ver qué contiene. Bueno. Bien. Ciento. Trece. Un factor in new. Estoy flipando tú. Estoy puto flipando hoy. O sea. Si visteis el vídeo del domingo. Agradecido con el de arriba. Vale. Bueno. 85.36. Ni tan mal. 128. Y hemos puesto 162. Con las ganancias de la otra. Chapo. 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 Tío. Vamos joder. Vamos bien. Muy bien. Vale. Ahora toca. Lo único que me jode es que tengo que bajar hasta el final. Caja de 70 pavos. Ok. Vamos a abrir la de tres en tres de nuevo. Esta que tiene. Popurrí de cosas. La verdad. No tiene mucha temática. Está la croncanon. Ok. Venga. Vamos a ver si hay suerte. Buah. Esta. Esta. Me flipa. ¿En qué estado está? Patori. Si esta. Esta. La saco inmediatamente. O sea. Si me toca. Caja rain. Caja lluvia. Como el jugador. Por supuesto. Me cago en la puta de oros. 37 pavos he puesto. Vale. Esta madura. Esta madura. Esta madura. Esta por lo que sea madurísima. Cabrón. Bueno. Esta creo que. No. No vale una mierda. ¿No? 59, 60. Vale. Bueno. Sí. La gaja me ha quitado un poco la gana de vivir. Ok. Chicos. Turno de la última caja. Es la caja más cara. 100 dólares. Caja fire. Caja fuego. Tiene unas skins que la verdad me ponen calentito. Entiendo por qué se llama. La otra se llamaba lluvia. Esta fuego. Por favor. Dame un poquito de chispa. Dame un poquito de fuego. Vamos a ver lo que contiene. Estas son las peores. Cabrón. 112 pavos. La virgen. Vamos a esperar a la última. Vamos a ver lo que contiene. Por favor. Por favor. No sé si cunde. Sí que cunde. 294 pavos. Nos ha salvado la vida. Vale. Nos quedan 1.100 dólares. Creo que voy a hacer una batalla de 1.500. Editor. Recuerda que no podemos mostrar esto. Porque si no sería spoiler. Turno de la batalla. Chicos y chicas. Va a ser una batalla gustosa. Va a ser una batalla muy, muy top. Vamos a meter. A ver. De las cajas baratas nos han ido bien. Normalmente no pondría. Pero ya nos han ido bien. 3, 3, 3. Vamos a poner la machine. Vamos a poner la rain. Y por último chicos y chicas. Como comprenderéis. La caja fogo que es la caja más cara. Vamos a poner 9. Me da para 9. 1.405. Perfecto. Y va a ser una 2 para 2. Y hoy va a ser clásica. Porque hoy nos sentimos ganadores. 24 cajas. 24 oportunidades para reventar al lobo de la página. Y Chrome Canon de primeras. Las cajas de 10 pavos. Por primera vez voy a decir esto. Nunca lo he dicho. Las cajas baratas rentan bastante más gelajaras. Ya lo he dicho. O sea, ya lo he dicho porque se está notando que las cajas de 10 pavos van muy bien. La machine la de 50 es verdad. La que nos han ido mal así. La de rain y la de fire. Ok. Vale. Empezamos con la de storm. 38 pavos. Yo es lo que te digo. 120 a 30. A ver, este se está estampando. La verdad es que las cosas como son se están estampando. Por ejemplo, yo estoy teniendo suerte. Estas cajas están bendecidas. No sé qué deciros. Venga, va. Vamos al lío, chicos. Venga, va. Ok, vale. Turno de la caja coil. Y hace referencia a la esquina, esa M4-1S. Vale, 172 a 100. Nos están remontando poquito a poco. Hay que ir con cuidado. Molaría un gitardo. Esa M4-4 si está en buen estado. Guay. 18, bueno. Venga, va. Caja coil. Venga, va. Os he puesto hasta arriba. Bueno, la verdad es que un poco tibias, ¿no? Un poco tibias. Machine. Caja de 30 pavos. Nos ha dado, si no me equivoco, los guantes. La pego 156. 12 y 36. Bueno, me acaban de remontar. Me han pasado por la derecha a nivel bestial, tú. Golden coil ha tocado. Me está reventando, tú. Fijaros que sacaba 100 pavos yo y ahora me lo saca él. Guantes. Pues vale. Pues me ha reventado, titán. ¿Qué te puedo decir? Me sacas 200 pavos. Caja de rain ahora. Le toca la chromatic también. Esto no me está gustando nada, la verdad. No me está gustando nada. ¡Qué paliza! Pero, ¿cómo me puede estar reventando tanto? La virgen. La virgen. Lo que me está ocurriendo últimamente. La ca... Initeneritans. Nada, nada, nada. Olvídate. Me saca una... Esto es irremontable. En una caja de 100... Por favor. Cállame la boca. O sea, cállamela, pero a niveles bestiales. Me saca 150 pavos. Me saca 150 pavos. Cállamela a niveles bestiales. Esa USP Kill Confirm... Podría estar en mejor estado, tío. Me está... Me está volviendo a remontar, eh. Me está sacando 200 pavos ahora. Que esa Kill Confirm no esté en buen estado. Vale, bien. Por favor. Cuatro cajas. Cuatro cajas. Cuatro cajas. Guau, la Wildfire esa. ¿Cómo se ve tú? 100 pavos. Mira. 800 pavos. Vale. Cuidado. Tío. Tío, 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 tío. Por favor. Inheritance. Eso tiene que valer algo. 293. Me tiene que salir un hit. Un hit muy bueno. ¡Tío! ¡Tío! ¡Fuck! ¡Joder! No me salen las cosas, tío. ¡Ah! Voy a guardar el resto. Es que hoy, hoy, si veis la cabeza que no estoy teniendo, no estoy... Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí porque el resto de vídeos van a ser banger y quiero reservarlo. ¡Chavales! No ha habido suerte de nuevo. Hay veces hay rachas así. Lo arreglaremos. No os preocupéis. Se vienen vídeos increíbles que, como os digo, ya están adelantados. Espero el corazón que aún así hayáis disfrutado, que hayáis visto cuáles han sido las cajas más rentables. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. No sé ni lo que hago. ¡Es que estoy nervioso! Y ahí, cuarta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!